Soy Javier Milei, soy economista, liberal libertario. Yo grito mucho, grito porque estoy indignado, porque estoy cansado de la casta política que día a día nos está robando el futuro y que si seguimos así, en 50 años vamos a ser la villa de miseria más grande del mundo. Hay algunos que dicen que soy peligroso, sí, soy peligroso, soy peligroso para la casta política, ¿saben por qué? Porque conmigo se acabó la joda de los privilegios, de los pocos políticos que le va bien y a todos los argentinos van mal. Y después dicen que una persona sola gritando no puede cambiar nada. Les dejo una frase del general Samartín, una persona sola gritando hace mucho más ruido que 100.000 callados y en especial cuando en esos 100.000 están de acuerdo para perjudicar a los intereses de la patria.